Comienza una nueva edición de la radio más cercana, más amena, más divertida. Es el momento. Comienza En La Onda. En La Onda, sintonía de Onda Mancha Radio. Momento para viajar por nuestra zona y conocer localidades con mucho encanto de nuestra provincia que bien merecen una parada para descubrir sus maravillas. Que a ver las islas, ¿eh? Nos sorprenderíamos muchísimo al descubrir las joyas que podemos encontrar en localidades como, por ejemplo, Torre de Juanabal, municipio del campo de Montiel, que descubriremos hoy en la compañía de su alcaldesa, María Fresneda. María, buenos días. Hola, buenos días. Torre de Juanabal, una localidad que cuenta con una población de mil habitantes. Tenemos, además, las primeras referencias en la Edad Media, porque ya se mencionaba el municipio en la época del rey Alfonso VIII de Castilla. Vamos a hacer una ruta turística por esta localidad, pero, María, primeramente queremos saber un poquito más sobre ese vínculo que existe entre Francisco de Quevedo y Villegas con la Torre de Juanabal. Pues, como tú bien dices, Francisco de Quevedo está unido a Torre de Juanabal, en nuestra localidad, en la que pasó más de siete años desterrado por tratar de recuperar el título nobiliario del señorío del Consejo que su madre había adquirido con todos los ahorros antes de fallecer. Él tuvo 22 plentos y mantuvo el autor del buscón de los vecinos del municipio sin conocer la suerte. La caída en desgracia del duque de Osuna por la pérdida de Nápoles y Sicilia, territorios en los que el virrey antes se había convertido en el protector de Quevedo en la corte y de Villa de Madrid, arrastró al literato a que fuese desterrado a sus posesiones en la Torre de Juanabal, de donde procedía su madre. Su madre, doña María de Santibáñez, que compró el señorío de la Torre de Juanabal y por eso él pasaba largas temporadas en la torre. Así es. Torre de Juanabal, una localidad, ya hemos dicho, del campo de Montiel que encierra y contiene muchísimo arte. Por ejemplo, María, alcaldesa, ¿podemos hablar de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Olmos? Por supuesto. Además, es una joya del municipio. Es una iglesia que invito a conocerla porque en un pueblo pequeño como es el nuestro, como tú bien has dicho, de mil habitantes, tenemos joyas como es el órgano histórico o el retablo de la iglesia, ¿no? El retablo importante. El retablo importante que quiero hacer hincapié en que en los próximos meses va a ser restaurado. Es una obra que se construyó, se encargó su construcción en 1581 y finalizó en 1607 y fue encargada al escultor Francisco Cano, con lo cual es una joya para visitar y admirar y creemos y, vamos, tenemos la certeza que tras la inversión que se va a hacer en su restauración de 110.000 euros va a ser divino de ver. Fundamental. Entonces, si vamos por el campo de Montiel, si hacemos una parada en la Torre de Juan Abad, visitar esta iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Olmos y, por supuesto, ese retablo que bien nos comentaba la alcaldesa que va a ser restaurado y se le va a dar un aire más poderoso, ¿verdad?, para engrandecer el retablo y, evidentemente, la parroquia. No hemos hablado mucho del órgano y quería hacer hincapié en este sentido porque ofrecemos conciertos de órganos internacionales, ¿no?, de la talla de Juan Paradel, de Francis Chapellier, del organista del Vaticano, el organista de la Notre Dame de París, con lo cual este año, debido también a la situación del COVID, como todos sabéis, pues no se van a poder, en principio, en principio, si la cosa no mejora, no podremos tampoco ofrecer los ciclos de concierto del órgano histórico. La Casa de la Tercia también es importante, ¿no?, en la Torre de Juan Abad. Sí, la Casa de la Tercia es importante, se encuentra situada en la Plaza Pública, en la que tenemos ubicada la Biblioteca Municipal y el hogar del jubilado de Torre de Juan Abad y es otra de las obras que se pueden visitar por el encanto que construye en lo que es la Plaza Pública. Un sitio, además, imagino, muy visitado, ¿no?, cuando llegan turistas, llegan visitantes a Torre de Juan Abad, un sitio muy emblemático de la localidad, supongo. Muy emblemático y, además, está acompañado por una plaza que, bueno, que hace unos años se recuperaron los antiguos posones, con lo cual le da un encanto mucho mayor al entorno. Estando en Torre de Juan Abad y sabiendo ese vínculo que tenía Francisco de Quevedo y Villegas con esta localidad, no podía faltar en este municipio montieleño la Casa Museo Francisco de Quevedo. Así es. Claro. Así es. Como hemos hablado anteriormente, pues Quevedo tuvo el destierro en Torre de Juan Abad, en la que escribió muchas de sus obras. El museo fue adquirido por el ayuntamiento, la casa fue adquirida por el ayuntamiento y se restauró y en él se encuentra lo que es el Museo de Quevedo, con importantes obras del autor, con testamento de Quevedo, con la firma del Rey, tenemos el tindero original de Francisco de Quevedo, o sea que mucho material para conocer en un pueblo tan pequeño como es el nuestro, pero tan grande en cultura y tanto interés para todos. O sea que hay obras originales de Quevedo que se encuentran en esa Casa Museo. Así es. Ajá, y se pueden visitar y se pueden ver. Efectivamente, así es. Interesante, interesante ese vínculo con Francisco de Quevedo. Recordemos que Francisco de Quevedo falleció en Villanueva de los Infantes, pero digamos que su cuna fue la Torre de Juan Abad. Estamos hablando, amigos de En la Onda, con la alcaldesa, María Fresneda, con la que vamos a seguir hablando, vamos a seguir visitando esta localidad y hacemos una parada, María, si te parece, en la ermita de Nuestra Señora de la Vega. Otro de los lugares que cabe destacar dentro del municipio es una ermita de origen templario y al parecer, según data, bueno, pues en principio se creó la Orden de los Pobres de los Caballeros del Cristo del Templo de Jerusalén, que luego fueron los llamados los Caballeros de los Templarios. Cuentan que se halló la Virgen oculta bajo tierra, con lo cual posteriormente construyeron la ermita a petición de la Virgen. Hay varias hipótesis sobre la Virgen, por los templarios o bien traído por los primeros evangelizadores y que llegaron del norte de África. En documentos que tenemos en el Ayuntamiento se puede encontrar que en 1273 Alfonso X el Sabio concedió privilegios y dictó lealtad por haber concurrido en esta villa, la famosa Toma de Baeza. Nuestra Señora de la Vega, que imagino que es la patrona de Torre de Juanabal. Es la patrona de Torre de Juanabal. Su festividad es el 8 de septiembre y a mediados de agosto tenemos la romería en su honor, que se celebra allí, en la propia ermita, con la traída de la patrona andando al pueblo. La ermita está situada a 4 kilómetros del municipio. Es un enclave precioso para visitar porque se encuentra rodeada de lo que es el Arroyo de Santa María y es precioso de conocer y de pasear por sus parajes. Hemos conocido arquitectura, hemos conocido fiestas importantes también en Torre de Juanabal, pero María, si vamos allí y además vamos con apetito, ¿qué podemos comer? ¿Qué producto o comida típica podemos encontrar en la Torre de Juanabal? Bueno, pues en la Torre de Juanabal, como en la mayoría de los municipios del campo de Montiel, son típicos las gachas. Muy ricas, ¿eh? Muy ricas. Son típicos también los galeanos, también son típicos, lo que es el gazpacho manchego. Pero vamos, estoy segura que cualquiera de los restaurantes ubicados en la localidad les darán muy bien de comer, seguro. Porque además tenemos bastantes casas rurales cerca de la Torre de Juanabal. Sí, el campo de Montiel está rodeado de lo que son bonitas casas rurales que nosotros en Torre de Juanabal tenemos el Coto de Quevedo, que está también en un enclave, en un paraje que es digno porque está muy bien situado y muy buena ubicación para los viajeros. Pues la Torre de Juanabal, un pueblo de mil habitantes, un pueblo pequeño, pero con muchísima cultura. Ya lo hemos escuchado de la mano y en la voz de María Fresneda, alcaldesa de esta localidad. María, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en La Onda. Un placer que vosotros queráis conocer y dar a conocer nuestro municipio y, como digo, os digo a todos, encantada de que lo visitéis, lo conozcáis y lo disfrutéis. Buenos días. Buenos días.